¿Quién es el delantero? ¿Quién es el delantero? Parece que también, vamos a esperar unos segundos a ver a qué termine esa encuesta Va a ganar, va a ganar, sí Va a ganar, sí Luka Jovic va a salir por 130 millones de euros ¿Quién lo reemplazaría? Rodrigo Rodrigo Goez Rodrigo Goez sería el sustituto Ese extremo Cubriría esa plaza de jugador de más 85 de media Y Rodrigo puede jugar delantero perfectamente Si no es Rodrigo Gringwood puede jugar ahí Cubo puede jugar de falso 9 Tenemos alternativas de sobra Y además, Haaland es un jugador que no se cansa Si acá no está Haaland, pues se trae Mbappé Voy al Zabal Alternativas tenemos de sobra No hay que preocuparse por buscar un 9 sub Pues Jovic Va a salir en principio Si no hay nada raro Por 130 millones de euros Al Manchester City Buenas temporadas de Luka Jovic Luka Jovic cuando algún día Hagamos el once ideal de la serie Oye, pues habrá que tenerlo en cuenta Habrá que tenerlo en cuenta Porque ha estado muy bien Vinicius aquí está el Palace Oficial A ver, aquí está el Palace Entiendo que está jugando en Premier Voy a comprobarlo Por las dudas de Jerry Test Pero Está jugando en Premier, ¿no? Sí Está en Premier League Vale Estoy avanzando De dos en dos El rey de la copa Pues sí Lo último que nos ha dado Jovic Ha sido una copa del rey Lo último que nos ha dado Luka Jovic Ha sido una copa del rey Guarda por si acaso Me gusta ese aviso Me gusta ese aviso Es un aviso de Oye, guarda El juego hace cosas largas Ahí ha estado Luka Jovic Vendido Un aplauso para Luka Jovic Tampoco me hace falta Excederse demasiado Luka Jovic Que nos ha dejado Unas estadísticas Que os voy a comentar a continuación 106 partidos 53 goles Es una media de Un momento aquí 05 05 53 goles en 106 partidos 12 asistencias Una amarilla Y Se va como el jugador Con mejor promedio goleador De la plantilla No, no estamos hablando tontería aquí Jovic se va como el jugador Con mejor promedio de goles En la plantilla En este punto En ese punto en el que se ha ido Es el jugador con mejor promedio de goles Pues puede venir otro Que lo haga mejor Pero Este Jovic ha sido un escándalo Igual a Jovic en FIFA 20 Pues igualito Ese Jovic en FIFA 20 Que lo tuvimos con 92 de media Y que no metía una Que confiamos en él Lo pusimos como sustituto de Kane Que venía de tener una media de más gol por partido Y no marcaba nunca Y duró la media temporada de titular Porque era un desastre Es amarillo Mejor no le lo comentaría a Jordi en alto ¿Vale? Mejor no Mejor no le lo leo en alto Es que lo quiera leer Lo tiene ahí Increíble Bueno Tenemos un mensajito por aquí A ver ¿Qué te cuentas? Posible cambio de posición de Taquefusa Cubo Vale Taquefusa Cubo Que lo íbamos a devolver A la media punta Realmente media punta Extremo Prácticamente lo mismo Voy a ir moviéndolo Entre las dos posiciones No hay que Preocuparse demasiado Yo voy a poner este entrenamiento Que le sube Finalización Posicionamiento a la taque Tiro de vejano Goleas Principalmente cosas de tiro Mejor Mejor el tiro Y la velocidad Porque la aceleración Tiene 97 Una locura ¿De cuánto fue el récord de Kane? No lo sé Pero era más de Era una media de Más un gol por partido Tuvo no sé si Una temporada o dos Y No sé si Metió Metió más de 50 goles En una temporada Creo que fue Solo una temporada Pero metió más de 50 goles Escándalo Un escándalo Un escándalo Harry Kane A Joby A Joby No A Rodrigo Le Lo voy a quitar De cedible Voy a quitar De cedible Porque se va a quedar Se va a quedar Como Cuarto atacante En la plantilla Y de momento El resto Me van a seguir cedibles Porque claro Ahora mismo Wabangituka A lo mejor Si que tiene un hueco Pero tenemos tantos jugadores En plantilla Que es mejor que salgan Que es mejor que salgan Quitamos de cedible En serio Recibido Esto Me está vacilando el juego Me está vacilando el juego ¿O qué tío? Nada Que se quiere llevar aquí A Crystal Palace A los meninos de oro Se ha llamado Vinicius Y ahora se quiere llevar A Rodrigo Gracias por el interés Si no hubiese salido Jovic Habría aceptado Si no hubiese salido Jovic Habría aceptado esto Pero ha salido Jovic Y ahora Rodrigo Va a ser ese cuarto atacante Que yo creo que puede tener Mucha importancia Durante la temporada El Barça Me ofrece en Sufati Y 60 millones Por Matais de Ligue Muchas gracias Me interesa en Sufati Pero no me interesa Vender a Matais de Ligue Aquí no hay nada que Negociar aquí De hecho Déjame entrar aquí A las ofertas Y voy a bloquear ofertas Por Rodrigo Y voy a bloquear ofertas Por The Ligue Y así ahorramos tonterías Que no me interesa Cédelo, no Rodrigo no lo voy a ceder Rodrigo ahora se va a quedar Como ese sustituto de Jovic Como ese jugador Extra De más 85 de media Va a ser ahora Kubo y Rodrigo En lugar de Kubo y Jovic Habría sido espectacular Tener a Vinicius Y a Rodrigo En el mismo equipo Pero no, no Rodrigo se va a quedar en plantilla Y va a ser importante Con la salida de Jovic Pasa de Estar fuera A estar dentro Y a ser importante Joder Fichado ese sin querer Era malísimo Ya, ya lo echaré Algo más Por favor Quiero No quiero más partidos Quiero más ofertas Ofertas Quiero cosas Ojo Regalo Regalo sub Extra Si ficha Satomiyasu En mi modo carrera Siendo central Ha marcado 8 goles Esta última temporada Joder 8 goles Mi defensa bajo leador Creo que ha sido Havertz en el multiverso Y no sé si han sido 5 o 6 goles Son bastantes Para un central Y todos en En remates de córner Ninguno de falta O de De penalti 3 por Conaté Y oferta por Rafael Barán Te alegro que al final Ya se ha decidido Cancelar mi cesión Sí, he cancelado La cesión Y vas a ser importante Rodrigo Vinicius tuvo su momento Las dos primeras temporadas Vinicius estuvo en plantilla Y ahora es el momento De Rodrigo Ahora es el momento De que Rodrigo Tenga su oportunidad Aquí en el Madrid Al final De los jóvenes Del Madrid Real Verde ha tenido Su oportunidad Odega Ha tenido su oportunidad Vinicius ha tenido Su oportunidad Cuba ha tenido Su oportunidad Creo que no me dejó No me dejó nada Jovic ha tenido Su oportunidad Y ahora El que va a tener Su oportunidad Luni ha tenido Su oportunidad Y ahora el que va a tener La oportunidad Va a ser Rodrigo Es que hasta el momento Iba de cesión En cesión Vale Y ahora el tema Tomillazo Pon el entrenamiento Delantero Vas a jugar de delantero Pero voy a subir El rendimiento defensivo Primero Porque el rendimiento Defensivo Como delantero No se lo puedo subir Y de delantero Lo mismo Lo comprobamos ahora Pero yo creo Que no va a perder mucho Que suba Rendimiento defensivo Vale Que suba Ese rendimiento defensivo A tres semanas Se subir a 89 A tres semanas Se subir a 89 Ojo Ojo a eso Y el tema Este delantero Lo compruebo Ahora mismo Pero yo creo Que no hay mucho Atención Y Rodrigo Por favor Rodrigo De delantero Ahora mismo Está en menos tres El extremo Está en menos tres De delantero Está en menos siete Pierde cuatro De delantero Centro Pierde cuatro Le subimos El rendimiento defensivo Y en cuanto lo tenga alto Lo ponemos como delantero Y va a subir a 89 De media Ojo Ojo Porque es una subida Potente Vale Y ahora Después de todo Mira eso ¿Cómo subes tanto Las medias? Pues mira El juego Empecé Y Hackeo el juego Es coña A ver si te vas a creer No, no Es simplemente Que el equipo Rinde bien Y este año Con el potencial Dinámico Pues Suben mucho Muchos los jugadores No, no No hackeo nada Era coña Tomiyasu en el Lille 24 años Tiempo de ojeo Un momento Un momento Tiempo de ojeo De Tomiyasu 18 días La oferta se mantiene Se mantiene en próximos directos Yeritex Tiene que ser hoy Esa oferta de la sub Tiene que cumplirse hoy el fichaje O podemos aplazarlo A conocer el valor de Tomiyasu Para no pagar 50 millones Cuando quieras Me parece perfecto Pues Tomiyasu Apuntadlo a la lista Apuntadlo todos ahí en la lista Que tiene que ser Uno de los fichajes De este mercado Si, si Dentro de esta semana Si, si En este mercado de traspasos No pasamos de este mercado Tomiyasu Otro japonés Para juntarlo con Q Y entre japoneses Y noruegos Y de todo Tenemos la supercopa Y tenemos a Thibaut Courtois 93 y media Para el belga Muy bien, tío Muy bien, Thibaut Thibaut Muy bien, Thibaut Entregamiento de posición de Camavinga Cierto Lo había dicho antes Voy a comprobar cuánto tardaría En cambiar de nuevo A medio centro No lo voy a cambiar a medio centro Lo voy a mantener en defensivo Pero Pero quiero entrenarlo ahí Porque el jugador Es que ahora mismo Parece que se le ha olvidado Jugar en su posición original Y total Para subir de medio Le queda Le queda muchísimo Tiene 20 años Esto se ha bobeado Esto se ha bobeado Esto se ha bobeado Esto no es normal No es normal Que un jugador de 20 años Que hasta hace Dos temporadas Era medio centro Ahora necesite 391 semanas No sé si ponerlo No No, no No voy a ponerlo a entrenar De medio centro No Como comprender Ahí no voy a ponerlo a entrenar Con un cambio De 391 semanas Esto se ha bobeado Se ha bobeado Tela No puede ser eso Es que no puede ser eso Medio centro triste Tristísimo Este juego tiene Demasiadas cosas raras ¿Sabes Camavinga? Es que a mi ya me extrañaba Que Camavinga Perdí ese 4 Al ponerlo De medio centro Hubo un tiempo En el que no perdía Y ahora de repente Pierde 4 Y si lo quiero Volver a poner De medio centro Que era su posición original Tarda 391 semanas Christian Schubert ¿Cómo va ese contrato? Christian Schubert Me encantaría que aquí te dése una opción Para ver el contrato que le queda al jugador No sé qué contrato le queda a Schubert Ceseo por un año Quiero cederlo Estaba pensando en cederlo dos años Tiene 17 Dos años no es nada Volvería con 19 Pero la cosa es que si no me llega aquí O no puedo ver ahí el contrato Me tengo que ir al menú de plantilla Ver cuánto contrato le queda Ver si puedo cederlo dos años O quedaría libre Al terminar esa sesión Paso La pretemporada ha estado genial ¿Qué va a pasar ahora? Hombre, lo más normal Tenemos un equipo muy ganador Muy top Se ha incorporado ahora Mikel Ollazabal Lo más normal es que ganemos Pero Esto es fútbol Y ahora el Collano Ganó hace apenas una semana El Real Madrid Así que Puede pasar cualquier cosa De forma física Estamos Estamos en un momento Top Comparado Esta supercopa Con la que tuvimos en el multiverso Los jugadores estaban muertos Tuvimos que sacar a la mitad Del equipo suplente Porque los jugadores estaban muertos De De haber estado entrenando Pero estos jugadores Que tenemos aquí En el Real Madrid Con esta resistencia en alta Cuanto a lo que les venga Y ahora mismo físicamente Están muy muy bien El único que no está bien De su altura Es Rodrigo Porque lo acabo de poner En el banquillo Con todo esto dicho Creo que Vamos a irnos A partir contra el Bayern Leverkusen Vamos a poner Predicción Predicción Iniciamos Predicción Supercopa Entre el Real Madrid Y el Bayer Voy a poner Bayer 04 Vale Bayer Leverkusen Tienes que hacer un listado De bugs y cosas raras De modo carrera Y hacer un vídeo Para las risas Pues igual Pues igual sí Igual sí El jefe no se está haciendo un ciudad No usa jóvenes Pero bueno Pero no Pero Jordi Sí Veinticuatro Veinticuatro Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintitrés Veinticuatro Son jóvenes Eso es como cuando la prensa Mete mierda Sin ningún sentido Son jóvenes Si la media del equipo Estará en veinticinco años Jordi retratado Retratadísimo Retratadísimo Alexander Arnal Veinticuatro De Ligue Veintitrés Valverde Veinticinco Odega Veinticuatro Negoi Arzabal Veinticinco Ala Veintitrés Mbappé Veinticuatro Joder Bueno vamos a enfrentarnos a Bayan Ebercus Con Pachico en portería Gran portero Fernando Pacheco Gran portero Fernando Pacheco A Pelicueta Gran lateral De Ferro Jedbay Y Sin Graven en defensa Florian Birch Ojo De medio centro defensivo Sabemos que este jugador De medio centro ofensivo De hecho En el multiverso Lo hemos fichado Y lo estamos cambiando A medio centro defensivo Y tarda Trecientas semanas O algo así Así que tiene un jugador ahí Fuera de posición Claramente Después tiene a Freddy De Milbey Pordenante Pongo que Ibai Gómez Es el extremo izquierdo León Bailey en la derecha Y Derbisoglu en punta No tengo ni idea De quién es Derbisoglu Vamos al partido Real Madrid Vaya Leverkusen Supercopa De Europa Y vamos a por el primer título De la temporada ¿No? Primer título Partido único Contra campeón De la Europa League A ver qué dice El Bayern está usando Virts De medio centro defensivo Como en el multiverso Eh, sí Y ya hemos visto que Que es un jugador Que no juega en esa posición Por mucho que la Valle Leverkusen Lo haya utilizado aquí No juega en esa posición Si Tarda muchísimo En cambiar ¿No? Volta de ciencias semanas Me he equivocado Pero sí que Sí que en muchas semanas Eh No tengo aquí Lo tengo aquí 206 semanas 206 semanas Es lo que tardaba En cambiar de posición Vamos Que es un jugador Que no es medio centro defensivo Bueno Pues ahí vamos Al ataque Con Mikel y Alzabal Desde derecha Hola Acabo de comprobar Acabo de comprobar Lo tenía aquí apuntado 391 debe ser Otro juego Otro juego Puede llegar a la hora Ese vídeo Sí, es que ese vídeo Un vídeo con todos los bugs En modo carrera Igual Igual debería hacerlo en directo Igual hago un vídeo Pero lo pongo en modo estreno Porque Duraría más horas Imaginad lo que sería Hacer ese vídeo Subirlo en modo estreno Y reaccionar aquí en directo A ese estreno Voy a botar Solo la paliza Que me puede llevar A hacer eso Mienta la gana La paliza Y lo desesperante Que tiene que ser Estar haciendo un vídeo Sobre todos los bugs Que tiene el juego Llegaría un momento En el que me explotaría La cabeza Ha marcado por cierto Fede Valverde A pase de Martino Pues Orse Estamos en la temporada Cuatro La dos mil veintitrés Dos mil veinticuatro Cuarta temporada ya Y las que quedan Y las que quedan Porque esa serie Es eterna Esa serie No acaba nunca Esa serie empieza Cuando sale el FIFA Y acaba cuando sale El nuevo FIFA Puede ver con Mbappé El segundo de Mbappé Doble asistencia De Martín Un directo comentando Desde el modo carrera Sus bugs y cosas raras Bueno Ya veremos Lo que tengo que anunciaros Ojo El próximo sábado A las cuatro y diez Hora española Os quiero a todos aquí Para reaccionar Al Real Madrid Levante Reaccionar en directo Van a venir creo Un par de amigos Tres No lo sé Y reaccionar Reaccionaremos en directo Al Real Madrid Levante El próximo sábado A las cuatro y diez Vale Y dependiendo del apoyo Que tenga ese directo Reaccionando a un partido De Madrid Pues Haré más directos así O no Lo voy a hacer Porque mira Me coincide el partido Con mi horario de directo Quiero ver el partido Y bueno Pues aprovecho Para hacer un directo Reaccionando al partido Y si os mola Pues lo haremos más veces Y cuando acabe el partido Seguramente A una pequeña pausa Y después Comenzaremos A las seis y media La Superliga Espectral Uy se la había picado Se la había picado ahí León Beli Ojo Ha salido Claesón Ojo Ha salido Víctor Claesón Que grande Qué grande Claesón Y Vendí la pierde Espero haya apoyo Para verte Tu faceta aficionado Mi faceta aficionado Va a ser criticar al equipo Porque Madrid Es un desastre Seguramente Puede que haya lloros Espero algún gol del Levante Sinceramente Gol de Odega Por cierto Dos asistencias Un gol Espero algún gol del Levante La verdad Contra el Madrid En ese partido Y ya está Eso es legal Porque en Argentina Es privado del fútbol Simplemente voy a reaccionar No voy a Narrar el partido Narrar el partido Si que no se puede No voy a narrarlo Simplemente voy a reaccionar Se puede reaccionar Si se puede reaccionar Y es lo que voy a hacer Reaccionar Más Bueno Cubo Rainier Y por qué no Rodrigo tío Rodrigo Al campo A ver qué Qué detalles Nos deja Rodrigo Y Cubo Bueno Cubo que juega Como referencia Y Rainier Pues bueno Rainier también puede dejar Cositas Desaprovechando El supuesto nuevo Habits Pues sí Sí Desaprovechado Florian Birch Pero es que En esa formación Que está utilizando No hay media punta Así que no sé Estirarla a una banda Meterlo de interior Yo creo que habría sido Preferible eso Meterlo de interior Antes que Meterlo de medio Centro defensivo Rainier Veniendo para Cubo Rainier hoy al final Creo que puede tener Un sitio La plantilla Creo que Rainier Puede tener un sitio Bueno Claro A ver Espérate Es que Greenwood Todavía está ahí Aguabangituka Está incluso Bernardo Silva No hay que tenerlo en cuenta Yo estoy combatando A Rainier Pero estos jugadores Siguen en plantilla Y si se quedan Tienen que jugar Tengo un nuevo reto Para Abril ¿Cómo para Abril? Me da mucho para Abril ¿Eh? Yerites No había uno antes No hay reto para Para Febrero Bueno, se ha acabado Se ha acabado el partido No he entrado a ver La celebración Bueno ¿Para qué queremos ver Una celebración Con una compañera? Ha marcado Odegaard Valverde Y Kylian Mbappé Tres jugadores Que Podrían ser el futuro Del Real Madrid Algún día Si llega un entrenador Que confía en Odegaard Y en Valverde Y si llega En Valverde Al Madrid Eso creo que Sí que puede Ocurrir Vale Quedan dos días Para enfrentarnos Al Girona Y yo creo que Que por aquí Pues vamos a ir dejando El directo Me gustaría haber Sacado más jugadores De la plantilla No ha sido posible No es mi culpa Y el equipo Ahora mismo Pues sigue Teniendo Muchos y muchos Jugadores Demasiados Ha salido Vinicius Ha salido Luka Jovic Tiene que salir Greenwood Tiene que salir Bernardo Silva Puede salir Odrio Zola No es necesario Pero puede salir Y además Cumpliríamos después Ese fichaje De Tomiyasu En fin ¿Cuántos jugadores quedan? Porque son 41 Son 41 Y ahora mismo Cedidos son Son 3 Y 3.6 Es decir Tenemos 35 jugadores Aún en plantilla No será para subs regaladas Algo más interesante A ver qué reto propones Pero ahora mismo Tenemos series largas Activas Y son 3 No sé si meteremos Una cuarta serie La verdad Mañana plantó el reto Vale Tienes tiempo Para prepararlo ¿Harías un modo Carrera exclusivo En Twitch? No No Y te digo por qué No Y te digo por qué Y es porque Si lo hago exclusivo De Twitch Desaparecería de Twitch En Twitch En los directos No sé No sé qué le dan eternamente Y sería un contenido Que desaparecería No No lo haría No lo haría Exclusivo de Twitch No Lo resubiría a YouTube O algún sitio A YouTube Algún sitio no Lo resubiría a YouTube ¿El Arsenal cuándo acabará? El Arsenal ha acabado ya La serie en YouTube Acaba en Marzo o Abril Acaba en Marzo o Abril Porque a ver Teníamos 3 series Vale Teníamos 3 series Madrid Chelsea Inter Y después teníamos Dos extra Football Manager Y el Arsenal Chelsea Inter Iban un día Y el Real Madrid Junto con Arsenal O Football Manager Iban a ganar otro Entonces Del Arsenal Son 51 episodios Y acaban abrindo Porque entre que subo Arsenal unos días Después subo Football Manager Se va retrasando Acaba Lo estuve Lo estuve mirando antes De hecho Está ya Todo subido Acaba el día 6 de abril La serie del Arsenal En YouTube Acaba el día 6 de abril Y tampoco quiero meter 4 ni 5 vídeos Al día Es otra Era otra opción ¿No? Bueno Dos vídeos al día Uno de World Through Tres Pero que no hay que Que pasarse Cuando tenemos Mundo Carreo Con el Liverpool Disculpa Pues mira Andy Con el Liverpool Mala pinta ahora El Liverpool Hemos hecho uno Hemos hecho uno Con el Chelsea Hemos hecho uno Con el Arsenal El Liverpool ya Ponemos la vista En FIFA 22 Ponemos la vista En FIFA 22 Con el Liverpool ¿Eh? Liverpool Difícil que volvamos a repetir Lo mejor es que no haya más series Hasta que se acabe Solo la Superliga Spectral Que reemplaza a Chelsea Claro Este multiverso reemplazaba al Inter La Superliga Spectral Reemplaza a Chelsea Y después ya Pues Bueno El reto de Jerry y Tess Podría entrar evidentemente Y si no entra Pues no No pasaría nada Podría correr al Madrid Superliga Spectral Y Multiverso Y ahora mismo Con esas tres series Vamos de sobra Ahí con Fuego del Manager Que vamos haciendo un directo a la semana Y vamos ahí Pues avanzando Y haciendo nuestras cositas En fin Espero Que os haya gustado este directo Hemos comenzado la cuarta temporada Con el Madrid Con ese fichaje De Mikel Ollar Zaval Espero que fichaje Estelar De hecho Números Números de Mikel En estos Primeros partidos Dos goles Y dos asistencias En estas Cinco primeras apariciones De Mikel Ollar Zaval No está mal Es un debut ilusionante Pues con esto Queridos amigos Dejamos el directo de hoy Espero que os haya gustado Si estáis viendo Youtube Dejad un like Si estáis aquí en Twitch Gracias por acompañarme Todavía más Podéis seguirme en Twitch Podéis suscribiros Aquí al canal de Twitch Si tenéis Amazon Prime Es gratis Es gratis Es gratis Suscribiros aquí Y nada más Nos vemos Uy 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 Tengo mucho interés Con eso de Yeritex Una vez o dos al mes Mi reto es suficiente Yeritex Tío Me está dejando aquí Con la intriga De verdad En fin Dejamos el directo Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Chau 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 Gracias.